Hola que tal sean bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy vamos a hacer a Iron Man Mark 50 o Iron Man Infinity War, quédate para ver el resultado Y bueno para hacer este increíble vengador vamos a ocupar de los siguientes colores Vamos a ocupar también un esqueleto de alambre con forma humana como te lo estoy mostrando, si no sabes como hacerlo acá te dejo un enlace en la esquina derecha A la figura le tuve que agregar otro alambre más grueso para hacer la base y que esta parezca que está flotando Una vez tengamos todo lo anterior podemos empezar Comenzaremos utilizando la pastelina color rojo vino para cubrir todo el cuerpo con ella Una vez ya la hayamos cubierto vamos a colocar una capa un poco más gruesa sobre la pierna de Iron Man Después haremos exactamente lo mismo pero con la parte inferior de la pierna Ahora utilizaremos unas capas más pequeñas para hacer las rodillas Ahora vamos a empezar a darle forma al abdomen y al pecho La figura se me hacía que estaba quedando demasiado delgada por eso decidí agregarle un poco más de plastilina a los lados del abdomen Vamos a darle un poco más de volumen a los hombros de esta manera Y así vamos a seguir dándole forma al brazo Continuemos esculpeando las piezas metálicas de la espalda Vamos a tomar una tira y vamos a colocarla desde la parte superior hasta la inferior de la espalda Y enseguida le vamos a colocar un pedacito de plastilina abajo de ella Ahora tomaremos una cantidad de plastilina para agregar volumen al trasero de Iron Man En esta parte yo decidí agregarle más volumen a la espalda de Iron Man Con una herramienta vamos a suavizar las líneas que quedan al pegar una plastilina con otra Vamos a suavizarlas de esta manera Vamos a utilizar un palillo o algo puntiagudo para hacer una serie de líneas bastante finas Que van a decorar la espalda de Iron Man Siempre puedes mejorar o pulir algunos detalles que tenga tu figura Por ejemplo aquí se me decía que el abdomen estaba demasiado ancho o gordo Y por eso preferí hacerlo más delgado Ahora vamos a ir colocando o vamos a ir marcando de una vez lo que es el imán O más bien la luz de Iron Man Ya vamos a empezar a darle más detalle al abdomen En este caso vamos a hacer unas líneas que son una diagonal La otra es una que va horizontal y terminamos con otra diagonal Vamos a seguir haciendo el paso anterior que es hacer este tipo de líneas Las cuales decoran la armadura de Iron Man Este paso lo vamos a repetir en la parte superior y también en la inferior de la pierna Como aquí te lo estoy mostrando Vamos a colocar también dos pequeñas tiras de plastilina de la roja a los costados del cuello Enseguida pon mucha atención porque te voy a enseñar a como yo hice la mano de Iron Man Una vez ya tengas todo lo que te indique de color rojo Vamos a pasar a usar el color amarillo Vamos a hacer una tira plana y la vamos a colocar a los costados del pecho Vamos a hacer este paso en repetidas ocasiones Vamos a agarrar las tiritas amarillas Y vamos a hacer algo así como si fuesen colmillos o gotas de agua Y las vamos a colocar en la parte inferior del dorso Vamos a repetir de nuevo el paso Ahora vamos a ocupar una tirita un poquito más larga Y la vamos a colocar en la parte superior de la pierna Ahora pon mucha atención que sigue el paso de hacer la cara Vamos a colocar en la parte superior de la pierna Vamos a colocar líneas pequeñas a los costados de la cara Enseguida vamos a colocar lo que es una línea la cual va a indicar el lugar donde van los ojos O más bien los visores de Iron Man Vamos a pasar ahora a rellenar cada una de las líneas que hemos hecho con la plastilina gris Ahora vamos a colocar lo que son líneas o tiras grises al costado de la espalda Y debajo de cada una de ellas vamos a colocar ahora una línea más pequeña amarilla Vamos a colocar pedacitos de plastilina azul en forma de círculo al costado de cada uno de los somaplatos que tiene en la espalda También hay que colocar las líneas grises y las líneas amarillas que he colocado yo anteriormente Ahora ya vamos a pasar a colocar lo que es la plastilina blanca azulada en el centro del corazón de Iron Man Donde viene el imán o la luz que este tiene Vamos a colocar también puntitos muy muy pequeños algo alargados horizontalmente en la parte de los ojos Ahora vamos a colocar un puntito de este blanco azulado en cada una de las partes amarillas que puse anteriormente Hay que colocar también pequeños pedazos de plastilina gris al costado de las mejillas De Iron Man Ahora vamos a pasar a colocar las manos que anteriormente le hemos hecho a nuestro Iron Man También hay que colocar plastilina amarilla en cierta parte de los brazos Y bueno hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden dar like compartir suscribirte Y también puedes seguirme en mi red social de instagram para ver más figuras como esta También puedes comentar que figura te gustaría ver en un próximo video Sin nada más que decir nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!